¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Yo estoy, Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que cuando yo esté subiendo un nuevo video, no te lo pierdas, lo puedas pasar a ver. YouTube te va a mandar una notificación y ahí lo podés pasar a ver. El día de hoy te traigo un maquillaje que me lo pidieron un montón y es un maquillaje con productos Pink 21. Yo fui comprando cositas de Pink 21 y completé dos o tres cosas. Las planto por otras, pero no muchas más. Y realicé este maquillaje todo con productos de Pink 21 y te invito a que te quedes y veas el paso a paso de este maquillaje. Y como primer usé, porque no tengo de Pink 21, usé este de Dorothy Gray, es el Silk Effect. Es una prebase. Me encanta, me encanta, me gusta un montón. Pero ya me la puse antes para que se asienta en la piel, que se asienta un poquito. Así que directamente vamos a pasar a esta CC Cream. Esta es la Real Nude Cesta. Me encanta el envase. Tiene así, se mueve así. Y está muy buena. Así que esta me la voy a colocar. La voy a agitar un poquito porque es la primera vez que la voy a usar y no sé. Si necesita agitarse, por las dudas la agito. No hagan caso a mi pelo, que me lo planché y miren cómo me quedó. Así, medio raro. Pero bueno, voy a poner esta CC Cream. Así es. Creo que está acertado el tono que elegí. Y con la esponjita me voy a colocar de a poquito esta CC Cream. Voy a poner una capa y después, si necesito más, vuelvo a aplicar la segunda capa. Y la cobertura de este producto es bajita y un poco, podría ser media si no tuviéramos tantas imperfecciones. Yo sí tengo imperfecciones, sobre todo muchas manchitas. Así que voy a corregir todo lo que pueda con esta paleta de Concealers Ultimate 5. ¿Qué es esta? Esta es la paletita y se los muestro los colores. Sí la puedo abrir. Tiene un espejito pequeño y tiene todos estos colores. Yo ya, algunos los usé. Probé el verde para ver... No quiero hacer reflejo. Probé el verde para ver si cubrían mis manchitas. Probé este, que tiene un subtono amarillo. Que es el que a mí me vendría muy bien. Así que con estos dos voy a corregir la mayor cantidad de imperfecciones que pueda. Porque ya les digo, la base tiene... Si yo encuentro mi brochita, está acá. Voy a tratar de corregir, como les decía, las imperfecciones. Porque la base en realidad es una CC Cream. Tiene una cobertura bastante bajita. Yo creo que le vendría bien a las chicas que... O a las chicas chicos que no tienen tantas imperfecciones que tapar. Pero no es mi caso. Así que voy con esta paleta a cubrir... A tratar de tapar mis imperfecciones. Bueno, ya corregí mis imperfecciones. Y este mismo tono lo usé para poner como prebase de mis sombras. Entonces, todo voy a sellar con un color de esta paleta de polvos. Esta paleta me encanta de polvos. Todo trae espejo. Un pequeño tío no, así que está muy bueno. Casi todo trae espejo. Este es el color que yo uso para polvo. Para sellar mis productos de la cara. La base y la prebase. Y los correctores. Así que con este color, que es el que más se parece al tono de mi piel. Voy a sellar, agarrando así una brocha bien gordita. Voy a sellar todo mi rostro, incluido mis párrafos. Para mis ojos voy a usar esta paleta. Es la adorable. Y trae estos colores. Voy a usar este. Con este voy a empezar a hacer transición. Todos tienen un poquito de destellos. Pero solo quiero usar esta paleta. Porque me gusta más hacer transición con un color mate. Pero bueno, vamos a empezar con esta. Siempre por arriba de la cuenca. En el caso mío. Y si tienen párpados caídos se los recomiendo. Así que sí, es muy clarito este color. Así que quizás voy a empezar a intensificar con otros colores más oscuros. Pero en primer lugar. Es como que se transfiere casi rosadito. A mis párpados. Se ve como un color capuchino en la paleta. Pero se transfirió muy rosado a mis párpados. Así que voy a subir un poquito más la intensidad colocando este otro. Y este se va más como a un marrón. Pero con un subtono. Acá lo veo con un subtono un tanto moradito. Así que vamos a probar este. Y con este puedo conseguir un poco más de color. Y ahí está un poquito más. Se transfiere muy diferente a lo que se ven en la paleta. La verdad que sí. Bastante diferente. Ahí está. Muy rosados. Se ven en los párpados. Como que el pigmento rosado o morado. Es el que tiene más fuerza en estos colores. Pero bueno. Me gusta como quedó. Una transición diferente. Que no siempre tiene que ser en un tono marroncito. Ahí está. Esa transición está muy buena. Vamos a seguir intensificando color. Y vamos a usar este otro. Que este sí. Es un poco más tirando a morado oscuro. Vamos a ver qué color se transmite. Voy a colocarlo en el canto externo. Ahí está. Este sí se parece a lo que se ve en la paleta. Un moradito. Ahí está. Últimamente estoy como haciendo muchos maquillajes con estos tonos. Pero bueno. Son los tonos que se consiguen. Que están en todos lados. Y ahí va. Con una brocha así angular. Voy a tomar este color que es el más oscuro de la paleta. Y vamos a ver qué color transfiere. Se ve como un grisazo. No llega a ser un negro. Pero vamos a ver qué color nos da en el párpado. Y voy a apoyarlo en el canto externo. Y voy a subir tipo una V. A ver si lo pueden ver bien. Pero es así. El efecto que quiero dar es solo de una V ahí. No tiene tanta caída. No se ve tanta caída acá. Así que parece que está bueno. Pero es muy poco el color que se transfiere casi nada, diría yo. Voy a difuminar todo esto porque la verdad que no fue exitoso el uso de ese color oscuro. Entonces no me gusta demasiado, pero voy a difuminar todo lo que pueda en los colores para fundir todos estos tonos que puse. Y ver qué resultaba. Y la verdad que fue un fracaso el uso de ese negro o grisáceo. No transfirió para nada el color. Así lo difumine para que quedara algo. Pero ahora estoy levantando con un pincel así, lengüita de gato. Este como doradito. Que espero que se transfiere al párpado. Porque lo quiero colocar en el párpado móvil. A ver si me da un poquito más de brillo acá. Más o menos, más o menos. Y creo que voy a utilizar mis dedos. A ver si así me muero. Así o así. Ahí queda un poquito mejor. A veces hay colores que hay que colocarlos así porque no... No es exitoso con las brochas. Voy a difuminar todos los colores. Voy a mojar una brocha esta. Con la que voy a hacer un delineado en la parte inferior. Y lo quería hacer con estas mismas sombras. Con este fijador de la marca Mix. Porque quiero tomar este oscuro, el más negrito. Y la verdad que si lo utilizo así sin fijador no voy a tener éxito. Así que no quiero perder el tiempo en que esto fracase. Así que descargo un poquito el pincel del exceso que pueda tener. Y me voy a hacer un delineado en la parte de abajo. Ahí quedó el delineado en la parte de abajo. Y voy a tomar con este pincel. Este color blanquito de la paleta. Y con este blanquito. Sacando un poquito el exceso. Voy a ponerlo más cerca de las cejas. De esta forma. Y ahora que estoy maquillando esta parte que está cerca de mis cejas. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? No me hice las cejas. Exactamente. Ustedes saben que no soy fan de hacerme las cejas. Pero yo para ustedes me sacrifico y me las hago. Así que así como por arte de magia. Porque la verdad que no tengo lápiz de ceja. De la marca Pink 21. Voy a hacer con este que me encanta. Es uno de mis favoritos. Mis lápices favoritos de la marca Extreme. Voy a hacer así como por arte de magia mis cejas. Y para ustedes. Las hice. Están acá. Lichas para ustedes. Y vamos a continuar. El delineador que voy a usar yo es este. Tengo dos delineadores. O dos o tres. 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 Otro de pintores. Y aquí voy a hacer un delineador. Y aquí voy a hacer un delineador. Un delineador un poquito dramático. Y vamos a ver. Si me sale. Bueno, ahí está el delineado Así, me salió bastante bien Me gusta este tipo de delineado Y voy a estar colocando Ya tengo arqueadas mis pestañitas Y voy a estar colocando, como les decía Dos capas en la parte superior de este rímel En la parte superior de mis pestañas Voy a colocar dos capas Y una solamente en la parte de abajo En mis pestañitas de abajo Y estoy limpiando muy bien El pincel o el cepillito de esta máscara Porque esta máscara es como que nunca se termina de secar Tengo miedo que me arruine todo lo que estuve haciendo hasta el momento Esta es la Push Up Drama Sí, es esta Que yo tengo un video en el canal Hecho sobre la comparación de esta y de la de Maybelline Y tuve el drama de que esta me manchó un montón En los párpados Así que ese fue el drama que tuve con esta máscara Y vamos a ver cómo se comportó el día de hoy Voy a continuar Haciéndome El contorno, el bronzer De esta misma paleta voy a tomar el tono más oscuro Esto es lo que tiene de bueno esta paleta Que sirve para un montón de tonos de piel Seguramente alguna chica que es más oscurita de piel que yo Les va a servir también como polvo para todo el rostro A mí me sirve como bronzer Entonces voy a colocar Debajo de mis mejillas Acá para afinar la nariz Lo que tiene que es muy polvoso Sale polvo volando que capaz que en cámara no se ve Pero acá sí Sale polvo volando para todos lados Voy a colocar en esta parte Para darme un efecto de bronzerita Y para también afinar el rostro Y acá abajo para achicar la papada O dar un efecto De que no tenemos tampoco papada Así que así de los dos lados Y vamos a pasar al rubor Y tengo esta paleta Esta es la de rubores que yo tengo De Pink 21 Ay, tiene también un sospejito ahí Y son muridos porque lo di vuelta demasiado Pero tiene todos estos colores Yo este lo voy a usar como iluminador Es un doradito Y voy a usar para esta ocasión Un color de rubor que yo no haya usado antes Y creo que este Your Love Skin Este no lo usé antes No sé Me parece que no está tocadito Por un pincel Así que vamos a probar este Que se ve como muy natural Muy suavecito el color Y vamos a probar A ver qué color le aporta a mis mejillas Dejo por acá la paleta Para agarrar mi espejo de mano Que tiene aumento Y que me encanta Porque yo, ustedes saben que no veo nada Así que Vamos a probar este rubor Está bueno Está muy bueno Es Your Love is King Y ahora de la misma paleta Voy a tomar el doradito Que les estaba mostrando anteriormente Y vamos a ponerlo acá Con pequeños toques Porque si no Aparte de brillo Va a aportar Más color a las mejillas Porque en realidad No es un Iluminador Sino es un rubor Pero que tiene Destellos en dorado Entonces Así como Ven No voy a exagerar Como siempre Exagero en mi nariz Porque si no Me va a quedar la nariz Con el tono del rubor En realidad Es un rubor Con destellos dorados Entonces así Como muy Muy suave Voy a colocar Este Rubor que tiene Destellos En dorado Entonces Lo voy a usar Porque no tengo Iluminador De Epic 21 Entonces Lo voy a usar Como iluminador Igual Ahora se los muestro Para que sepan cual es Por si ustedes quieren Están interesados En saber Este es el color I will always love you Ahí está Es este Voy a ir Con los labios Tengo puesto Un bálsamo Y Por si ustedes quieren Saber también Es este bálsamo Que es el que Tiene un efecto Como de Picar un poquito En los labios Entonces te hincha Te hincha los labios Y Parece que Los tuvieras Un poquito más Gorditos Y me gusta mucho Hacer ese efecto En mis labios Se me está terminando Así que tengo que comprar otro Es de la marca GIGOT Este El labial Es el En el tono 06 O 90 Y no sé Creo que 06 ¿Qué opinan ustedes? Es 06 No sé si ahí se ve O es 90 ¿Alguien sabe? No lo sé Es el Lipstick mate Es así Y es este color Así Este color Es como un moradito Y vamos a Ponerlo en los labios No tengo ningún Lápiz delineador De labios Así que directamente Voy a colocar el labial Y ahí está Este es el look Terminado Con mi pelito planchado Pero miren Que rebelde Que son mis rulos Que ahí ya se me están Haciendo de nuevo Y tuve que Este labial Por si les interesa Saber Tuve que aplicarlo Varias veces Para conseguir Este tono El tono Que en realidad es Lo tuve que aplicar Un montón de veces Varias veces Varias veces Para tener este color Pero bueno Acá está El look Terminado Les diría Que me gustó Todo lo que probé Le faltaría Intensidad A este Negro De la paleta Pero después El resto Bastante bien El rímel Ya sabíamos En la máscara de pestañas Que no era Tanto de mi agrado Pero ahí está Está puesto Y no se volvió A manchar No se volvió A correr Abajo Así que Ahí está Puesto Si este video Les gustó Si este video Del maquillaje Con productos De Pink 21 Les gustó Me dejan Un amistad arriba Un amistad arriba Un me gusta Comparten este video Me ayudan muchísimo Cuando ustedes Comparten videos Me comentan Me dejan acá Sus comentarios Que productos Les gustaría Que yo vaya probando También Muchos productos Yo los compro En 11 Así que me dicen Si ustedes quieren Que yo vaya por ahí Y recorra Y busque A ver algunos productos Para poder probar Para ustedes Pero la verdad Que Pink 21 Me gusta mucho Muchas cosas buenas Tiene Gracias por estar Mirando este video Gracias por mirarlo Hasta acá Nos vemos la próxima No dejes de seguirme En Instagram En Facebook Y también Seguir al grupo Coquetear Que estamos en Facebook Para que te sumes Y seamos más coquetos Y más coquetas Cada día Acá en Argentina Es un grupo de chicas Argentinas Pero te podés sumar De todo país Que seas Estás súper invitado A que lo hagas Y no te olvides Que tenemos acá En el canal Por ahora Dos veces por semana Video Los espero La próxima Los espero A todos La próxima Súper besos Y gracias por estar Siempre Chao Tres Tres Cres Gracias.